...en el año 2006 con La Maldición y ya con tres años de experiencia en la categoría de adultos. Vemos en el escenario estos componentes en plena calle de La Palma, en pleno corazón del barrio de la niña. Y nosotros aquí en El Falla contándoles el carnaval cuando son las 2 y 12 minutos de la madrugada. Poquitas personas aquí en el teatro pero ambientadas desde luego para esta comparsa de Cádiz. Que está, parece preparada para su presentación comparsa. O el viento que pulsa mis alas, volar hacia aquí. Y es que por cada entorno tuyo soy una comparsa. Por cada mirada tú haces que yo haga, darte más de mí. Yo que te di, volverte feliz. Capricho vení y atravesar, perdí la cabeza. Yo que dormí, que ha de caprichar en vez de mí, que vendí mi copla tan solo por un beso. ¡Federo a febrero! Ahora que eres la primera, mi niña de plata, no quiero que llores cuando la piñata se parta por fin. A otra vendo los caprichos y te los regalo. Tú no tengas celos que yo te los guardo, solo para ti, por fin. Yo que te di, volverte feliz. Capricho vení y atravesar, perdí la cabeza. Yo que dormí, que ha de caprichar en vez de mí. Te vendí mi copla tan solo por un beso. ¡Federo a febrero! El pandillo que te hizo bailar, pasó doble como el caramelo para ti. ¿Qué más quieres de mí? Yo que dormí, que ha de caprichar en vez de mí. Se vendí mi copla tan solo por un beso. ¡Federo a febrero! Yo que dormí, que ha de caprichar en vez de mí. Se vendí mi copla tan solo por un beso. ¡Federo a febrero! 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 ¡Vamos! 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 Pues nos traen hasta el Falla, Germán, esta típica estampa de hace unos años del vendedor de chucherías y de gominolas, que aún hoy todavía podemos ver algunos reflejos, ¿no? Por ejemplo, en Semana Santa, en acontecimientos extraordinarios de la ciudad, cuando todavía, bueno, pues acompañan a los pasacalles, a las procesiones. Así que aquí estos caprichos que vienen a complacer los antojos, al parecer, en forma de copla con parsa de Cádiz. Lástima que a esta hora quede ya poquita gente, en el Gran Teatro Falla, pero las cosas del concurso, el sorteo les ha dejado en este lugar, ellos van a defender su repertorio. Lástima que a esta hora quede ya poquita gente, en el Gran Teatro Falla, y lo que tiene detrás, buscando aquella gloria tan barata, la que no cae el carnaval, y las del poeta gaditano, del bufón carnavalero, las mentiras del poeta, que tan solo siente el premio. ¡Buenos días, chicos! Nuestra sin un te quiero Hay quien le escribe Que el buen caí Pero cuando llega el carnaval El que el buen caí lo deja solo Y abandonado Hay quien se mete con el jurao Con el jurao Del año pasado Hay quien critica A la alcaldesa Pero se arrima la derecha Por ganar Hay quien escribe contra Dios Cargando un paso Al clarear el que nunca ha visto en la cadena Y hasta la boca Pero siguiendo la raya Hay quien escribe A las mentiras del poeta Buscando un aplauso Del gran teatro Del gran teatro falla Bueno pues letra La hipocresía Y no es la primera que escuchamos Aquí en el gran teatro falla Hipocresía en el mundo De los autores del carnaval Es lo que nos trae hoy Esta comparsa De los caprichos Recordamos una agrupación Que lleva letra de Sergio Molina Franco Y Rafael María Pastrana Lorenzo La música de este último Dirección De Juan Luis López García Quieren conocer Quien fue el año pasado Esta agrupación Pues nosotros Se lo vamos a recordar En el 2008 Los Increíbles En el 2007 Los Chochos de Caín Y en el 2006 Segundo premio En la categoría De Juvenile Con la maldición Comparsa de Cádiz De Juvenile De Juvenile ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Más bonita para el cielo llegan, se me antojaron tu niña, en el barrio de la viña caprichado de carnaval, y esas calles que te atrapan, y esas compras que te atan sin poderlo remediar. Más bonita para el cielo llegan, se me antojaron tu niña, en el barrio de la viña caprichado de carnaval, y esas calles que te atrapan, y esas compras que te atan sin poderlo remediar. Ya me he vuelto a caprichar Gracias por ver el video